Ya no hay trilobites en el mar, en Siberia no queda ni un mamut, las ballenas desaparecerán, así que humano ya solo quedas tú. Pueblos del mundo extinguidos, dejad que continúe la evolución, esterilizad a vuestros hijos, juntos de la mano, hacia la extinción. Sonríe cuando te vayas a fosilizar, que no piensen luego que lo has pasado mal. Procure extinguirte con clase y dignidad, piensa en el museo de historia natural. Pueblos del mundo extinguidos, dejad que continúe la evolución, esterilizad a vuestros hijos, juntos de la mano, hacia la extinción. Música Música Gracias por ver el video.